...de Europa se oyó otra voz de rechazo contra el chavismo en Venezuela. El gobierno francés repudió la ratificación de la condena a casi 14 años de cárcel contra Leopoldo López. En repetidas oportunidades, Francia ha expresado su preocupación por la difícil situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. La ratificación de la condena al líder opositor Leopoldo López ha generado igualmente rechazo en el gobierno de François Hollande. Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, el gobierno galo deja claro que no apoya el fallo de la justicia venezolana. Francia sigue con atención la situación en Venezuela, donde se vive una fuerte tensión desde hace varios meses. Expresamos nuevamente nuestra viva preocupación después de la confirmación en condiciones deplorables la condena a 14 años de prisión al señor Leopoldo López, fundador del Partido Voluntad Popular y figura de la oposición. Hacemos el respectivo llamado al Estado de Derecho y al diálogo entre el gobierno y la oposición. Desde el 2014, varios diputados franceses han pedido que se cree una comisión francesa de observación para verificar el grado de violación de los derechos humanos en Venezuela. Varios líderes opositores venezolanos se han reunido en los últimos años en París con representantes del gobierno francés para analizar la crisis venezolana, entre ellos Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.